en la niñez y en la juventud. El aporte crítico de los medios es necesario y bienvenido, tanto como su corresponsable desempeño en la búsqueda de la armonía en la sociedad y la comunicación también de las cosas buenas que suceden. El gobierno es responsable de la seguridad, pero... ...la delincuencia. ...en este gran tema. Invito a todos nuestros empresarios zacatecanos, a nuestros emprendedores a creer y fortalecer sus empresas con creatividad e iniciativa para seguir construyendo alternativas dignas de ocupación para nuestra juventud. Todos tenemos mucho que dar para que Zacatecas, la ancestralmente nombrada civilizadora del norte, siga siendo motivo de orgullo y fuente de oportunidades para todos sus habitantes. A los 58 ayuntamientos de la entidad, enfáticamente les ratifico mi compromiso y visión municipalista que en su momento compartí esa gran responsabilidad como presidente municipal de Zacatecas, porque conozco sus necesidades. Tenga plena seguridad que no descansaré del reto permanente de trabajar juntos en la gestión de más recursos para los municipios del Estado. Seguiré fortaleciendo ese frente común con nuestros amigos y amigas gobernadores a favor de un nuevo federalismo.